qué tal aquí les muestro el set de mi clienta yo le hice este set hace tres semanas y como pueden ver las piedras están intactas no se le cayó ninguna y no hay levantamiento este lo primero que voy a hacer es remover la punta como vamos a hacer un set completamente nuevo esta es la manera que yo lo remuevo y así pueden ustedes también remover las uñas es la manera que yo lo decidí hacerlo esta ocasión hay más maneras pero es la manera que decidí hacerlo las piedras es muy difícil quitarlo con la pinza como pudieron ver quiten nada más una entonces este lo que les recomiendo es que primero primero quiten la punta como ven estoy usando una carbide pero más chiquita este para marcar en la uña donde voy a cortar si no marcamos y cortamos puedes cortar hasta la uña natural se corre hacia arriba entonces quité la punta primero porque no tiene caso limar hasta abajo si vamos a quitar la punta al final entonces ya que que limé quité la punta aquí como vieron cambie de de pet de punta del pulidor eléctrico a una safety bet se llama es un poco más redondito como vieron es más seguro para trabajar cerca de la cutícula de la clienta abajo les voy a poner el link de donde yo compro los míos se llama safety bet ahora estoy poniendo acetona pura en una gasita es mejor que lo hagan con algodón porque absorbe más pero yo no tenía entonces usé gasitas y le pongo aluminio alrededor para ayudar a hacer más rápido el proceso esperé unos tal vez unos ocho minutos y lo remo quité el aluminio y ahora con el empujador de cutícula me ayudó para quitar lo que es lo que se levantó con la acetona verdad lo que se deshizo porque ablanda el acrílico entonces ya con una punta regular en la pulidora le doy una pasadita para quitar el acrílico que se levantó como ven ahí con la acetona pura y como todavía hay poco acrílico pero no no quiero limar mucho porque la uña no la quiero limar a la uña natural mucho y vuelvo a poner el aluminio para poder quitar lo último que queda del acrílico ya lo solo con dos veces tuve para que se quitara todo el acrílico y ahora corte las uñas naturales un poco empuje cutícula aquí les voy a mostrar eso es una está muy chiquita esta punta de la pulidora eléctrica es para el área de cutícula me gustó muchísimo y este el donde yo la compré o llamé y no lo tenían entonces yo todavía les voy a dejar el link abajo pero ellos ya me están diciendo que no lo venden más entonces voy a seguir buscándolo y este yo les pongo después un link donde los puedan comprar porque yo ya yo lo compré en un seminario y en el website de la compañía ya no los tienen y llamé y me dijeron que ya no los tienen entonces mejor yo les pongo un link después ya que encuentre donde comprarlos ahora aquí con esta lima 220 que es la más alta recuerden entre más sube el número de una lima menos filo tiene entonces es una lima muy ligera para la uña natural quitar el brillo nada más quitar el brillo más del área de cutícula porque es lo que creció no tanto la uña que estaba cubierta por la uña anterior y acrílica anterior ahora con neo pierde nsa estoy deshidratando la uña y ahora voy a poner la forma les muestro como pongo una porque muchas me piden que deje esta parte como ven la cierro primero y luego así es como queda de lado así voy a poner todo ya que pongo todas las formas pongo el protein bond el protein bond es de doble adherencia así que como ven ahí esta es la segunda pasada que le estoy dando ahora voy a empezar a poner ese acrílico cristal cuando yo voy a esmaltar una uña siempre uso acrílico cristal porque no tiene caso usar decoración y nada si va a ser esmaltada obviamente verdad entonces aquí ella quería una forma ovalada pero un poco más delgada no tan ancha estoy poniendo la perla en el área de cutícula como ven yo siempre empiezo en medio y ya para terminar le pongo una perla otra vez en medio para darle fuerza a la uña ok ahora voy a darle un apretón con la magic wand con lo que ustedes tengan está bien esto nada más ayuda para que la uña se vea más estilizada ahora estoy removiendo las formas y como siempre les muestro con una lima 100-100 solo quito los faldones que hayan quedado y ya después le paso con la pulidora eléctrica primero empieza por empiezo por el área de cutícula para sellar muy bien y luego nada más le doy de arriba para abajo de arriba para abajo y otra vez sellar el área de cutícula y de arriba para abajo es todo lo que yo hago muy sencillo y ya después que hago esto le doy otra pasada con la 100-100 para quitar cualquier línea que dejó la pulidora eléctrica y luego con la puffer la spongy como le voy a poner muy bien la uña remover todo el polvo con cualquier limpiador que tengan o alcohol y ahora siempre me preparo puse acetona pura en un vasito y mi pincel lo puse a la mano aquí les mostré que voy a usar como base este esmalte base de fantasy nails que es en un color rosita suave un baby pink voy a empezar esmaltando toda la uña es muy importante tener diluyente a la mano porque estos esmaltes como les he dicho es una base de aceite si el clima está frío se pueden hacer un poco pegajosos así que con unas gotitas de diluyente problema resuelto y tengo mi pincel y la acetona a la mano para limpiar las orillas luego luego limpiarle las orillas a las uñas chicas y chicos es lo que hace ver una uña más profesional porque está muy limpiecito como pueden ver ahí y es lo que hace ver ya la uña más el trabajo más limpio más bonito así que les aconsejo que se agarren un pincel así pronto voy a tener yo estos pinceles en mí en mi website como en unas dos o tres semanas voy a tener más cositas así que abajo les dejo el link para las que no han ido a visitar mi página ok aquí les estoy estoy poniendo es el mismo esmalte de fantasy nails pero un rosita más subido porque voy a escribir algo en la uña con un poquito de diluyente de polish thinner y esta brochita que tengo que es muy delgadita la compré en un michaels y yo le corte las cerdas para hacerla más delgadita entonces me gusta para escribir este la razón que puse la pintura en un aluminio este es un chip otro chip que les doy es porque en el aluminio la pintura se seca más lentamente que si lo ponemos en un plástico o en un papel en el aluminio dura más la pintura que no se seca tan rápido si se seca pero no tan rápido como si usamos un papel o un plástico ahora ya quería el logo de barbie entonces hice mi mejor intento disculpen que quien no se muestra todo en la cámara pero estaba bien concentrada en no equivocarme pero si agarran la idea verdad se dan una idea de cómo lo hice entonces en cada dedo anular usé el logo barbie y como les digo este set es barbie nails así que le gustó mucho a la clienta y me gustó mucho a mí también la verdad y espero que les guste a ustedes también ahora voy a usar este puntero que es de mia secret plateado nada más para hacer unos unos polka dots unos puntitos alrededor de la uña para que no se vea tan sencilla y la verdad que sí sí se miró muy bonito porque ahora en este dedo estoy usando resina para pegar unos moños quise intentarlo y si pegó pero a los tres días mi clienta me llamó que se le cayeron entonces me dijo por favor pégamelo con el gel porque a ella siempre le pegó las piedras con gel como vieron el set que tenía anterior y si duran mucho entonces tal vez no usé una resina buena no sé pero es lo que me pasó a mí y así es como quedaron los moñitos muy bonitos en este dedo sólo puse un swarovski y dos balines al lado aquí les muestro el el uv shine de mi línea que estará saliendo muy pronto en mi website como les digo les voy a dejar el link abajo espero que que les guste y yo anunciaré cuando cuando ya salga este brillo brillo v para la lámpara que es muy bueno la verdad el brillo es hermoso y dura mucho no se opaca ahora estoy limpiando con el palito de naranja meto lámpara ya pongo aceite de cutícula espero que les haya gustado mucho así quedó si lo hacen etiqueten en facebook o instagram muchas gracias y hasta la próxima no 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 Gracias.